¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno pues ahora empezando un nuevo día de grabaciones y perdón, pues bueno, antes que nada tengo que decir que hablar de este trabajo no lo tenía planeado de hecho fue por mera curiosidad de saber de qué se está hablando en otros canales que pues di con este trabajo para ser más concreto pues viendo prácticamente la opinión que hizo creo que se llama Eduardo del canal Metal Release con respecto a este trabajo que vi que tenía un video y pues honestamente me sonó el nombre de Christian Monsner, Monsner más bien y pues claro ¿no? pues al final y al cabo hablamos de una persona con fama de bandas como Necrophagist, con bandas como Alkaloid, con bandas como por ejemplo Obscura que se fue y regresó o incluso ya también la extinta Spawn of Possession entonces pues bueno me dio la tarea de escuchar el trabajo gracias a pues al comentario de este canal con respecto al álbum porque honestamente no lo tenía ni siquiera en el radar este proyecto es el primer álbum que escucho pero es el tercero que tiene este proyecto y pues bueno ¿no? ¿qué es lo que yo podría decir de este trabajo? pues antes que nada pues es un proyecto de metal progresivo e instrumental sin vocalista, sin voces realmente y pues únicamente tomando la importancia como debe de ser la instrumentación y de hecho pues eso pues suele ser más difícil pues no tiene coros, no tiene letras, no tiene versos y pues bueno pues es todo un reto hacer este tipo de música pues tengo que decirlo así la verdad es que si estoy de acuerdo con todo lo que comentó creo que es Lalo, espero no estar equivocado, si lo estoy ya ni modo, perdón pero bueno este con todo lo que dio ¿no? con su cuestión técnica de lo que viene siendo este el trabajo de la cuestión de instrumentación, la calidad de la ejecución, etcétera yo no tengo ningún pero, de hecho creo que él lo dijo mejor que lo que yo podría decirlo y pues bueno ¿no? en este sentido pues yo únicamente me limitaré a tal vez dar unas cuantas, unos cuantos comentarios, argumentos para ampliarlo ¿no? pues bueno en este caso, como lo dije, este trabajo no lo conocía pero de hecho por lo mismo del nombre de esta persona que pues ya acabo de citar las bandas pues para mí fue una grata sorpresa saber que el trabajo al escucharlo no tiene este sonido de metal técnico ¿no? o sea que tiene Necrophagist que tiene Obscura, que tiene Alcaloide, que tiene Spawn of Possession la verdad es que para mí fue en primer una sorpresa y también me fue grato poder escuchar que un músico de este calibre como Christian Monsner pues avienta a hacer un trabajo que podría ser un poco más alejado de su zona de confort por así decirlo que claro ¿no? obviamente si vas a encontrar acá lo que es esta onda matemática en la guitarra creo que eso no cabe duda porque más que otra cosa ya es su personalidad como compositor y musical ¿no? pero que si se aleja del death metal haciéndote un metal que pues por esta onda matemática si te puede recordar tal vez a Obscura incluso hay una canción que hablando de ella pues creo que es la mejor del trabajo que es Deep Space Eleven que prácticamente hasta el bajo suena a Obscura todo el trabajo pero sin llegar a estos tintes de metal extremo ¿no? creo que este trabajo está bien logrado es una pared sonora que está bien mezclada incluso con varios elementos creo que él dijo de Lalo dijo de música clásica creo no recuerdo bien yo aquí lo que sumaría sería tal vez jazz sumaría también lo que viene siendo este música de guitarra clásica también o bueno pues de academia ¿no? al final y al cabo encuentras esos elementos mezclados con el metal progresivo ¿no? la verdad es que yo no podría hablar instrumentalmente del trabajo porque creo que como lo dije ya se dijo de una forma que se tenía que decir hay técnica y velocidad y creo que más que otra cosa pues yo lo que más agregaría sería la atmósfera épica que llega a tener el trabajo no es power y sin embargo yo este trabajo se lo recomendaría a una persona que le guste el power metal porque si llega a tener esta atmósfera ambiente como de aventura de un viaje épico de que están muy ligados a este género del power metal incluso pues vaya el sintetizador por partes te recuerda mucho al power metal creo que en un par tres ocasiones pues solamente le faltaban las guitarras ¿no? pero creo que eso es algo que uno agradece también porque aparte de que el trabajo ya no se vuelve solamente un trabajo de escucha o que estés buscando la instrumentación y la técnica sino que también te está brindando un plus extra que viene siendo esto un viaje que sea una técnica pero que también puede ser una aventura auditiva por así decirlo ¿no? y pues bueno ya para concluir creo que honestamente pues creo que hay mucha gente o compañeros por ejemplo de Alkaloid como Hans Grossman como el mismo este... ¿cómo se llama? este... me acuerdo el bajista de Alkaloid que estuvo en Obscura entonces pues prácticamente el trabajo es eso ¿no? son técnica también este... una aventura con sentido épico y una experimentación por diversos este... pues yo creo que diferentes influencias que ha tenido Christian Munsen a través de... pues yo me imagino que todo es la carrera artística y pues ya ahí están plasmados si a ti te gusta Necrophagist puede que te vaya a gustar porque si hay mucho de... de... pues de la escena ¿no? de más bien del... de la esencia que tuvo este Necrophagist pero no hay death metal y si a ti te gusta el power metal y aparte la música técnica este trabajo te va a gustar yo creo incluso sería un trabajo que yo le recomendaría a mi novia a la cual pues bueno Mariana te mando saludos y besos entonces pues bueno ya para concluir mi calificación es 3.5 de 5 puntos muy buen álbum de entrada la verdad después de escuchar este trabajo me animo a escuchar los anteriores y pues bueno no me quedaría más que recordarles yo soy Droid suscríbanse al canal sería todo mi parte hasta luego ¿no?